Música 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 A veces me pareces caprichosa, no te puedo entender, y a veces tan distante de mis cosas, no te puedo creer. Me gustaría correr de ti, pero si nunca me encontraste, me iría. Me gustaría romper la cadena que me acompaña, pero sé que nunca lo haré. Después, en un momento, cambias tanto que mi piel no se hace a tu mujer. Y así soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!